Sin ella re-deo, ¿sabe? Dice una GM. Senta, ¿sabe? SEO y en el canal. Vamos a repetir. 3 4 5 6 5 6 ¿Qué es lo que me pide? Más de las noches, más de las noches. Agorgo, agorgo, alí que amo que se va a volte a perder, a perder, a perder, a perder, a perder, a perder, agorgo. Agorgo, agorgo. Agorgo, agorgo. Agorgo, agorgo. ¡Gracias por ver el video!